Galaxy Music Records Galaxy Music Records El Bucero Mix Volumen 8 Este mix es gracias a la edición Número 8 del Bucero Mix En vivo, Dimas Se me ha vuelto el corazón en esta vez Sabía que levantaría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mis penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas, que dolor tiene el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Por no pude quitarme las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriluso Que a tu vida se entregó Corazón, pa' que me diste sentimientos Y eso no sería morir En todos los rincones De mi alma está guardada Cómo olvidarme que hiciste tú Ya volviste de quererme Ya me falté y de adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Flor, no pude quitarme las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Vimas El Bucero Mix Volumen 8 El Bucero Mix Dame Lo que nunca esa mujer a mí me dio Dame Lo que siempre yo esperaba de ella Dame Las caricias, las ternuras que me dio Dame Lo que siempre yo esperaba de ella Dame Lo que nunca esa mujer a mí me dio Dame 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 corazón El amor Que viene Dame Dame corazón El amor Que viene Dame Una Dame Dame Tenemos La Dame orden Soy la suya en la mañana y yo no he dormido nada Pensaste en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, baby mi nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la taña No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para llorar este tal Lo desamor, lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Música Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un ríper y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me cantes por favor Amor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Una ilusión Estupendo en el corazón En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mezclas de respeto Galaxy Music Records Y sé todo lo que hace Un hombre enamorado Por conquistarte Y no es bonito Y sé poema en tu carpeta Serenate en tu ventana Y que va No soy tu tipo Pero está bueno Ya no sigo A mis años no me luce Y corriendo tras Tu juventud Aquí sabe y no te odio Y por eso a Dios te digo Y por ti pido Mi niña Siempre le pido al Señor Por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueño Seas feliz Mi niña Siempre le rezo al Señor Por ti Para que cuide tus pasos Y si un día te enamoras Seas feliz Muy feliz ¡Ay mamá! Dimas ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Dimas ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Y si un día te enamoras Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo si es tu ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que solamente la mierda Este mix es gracias a la edición Número 8 del Bucero Mix El Bucero Mix Parte 8 Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvide No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos y mi voz Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No tengo que pensar en ti No tengo que pensar en ti El día que me levanta Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en sí Qué tontos, qué locos Somos tíos Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tíos Estando con otros Y amándonos I know that things are far from perfect Please don't walk away Give me a minute Listen to what I have to say I always put you number one in my life Never thought we'd say goodbye Mi amor, te extraño Cuando te siento lejos de mí Vivir sin ti me mata el dolor Es que yo no soy nada sin ti, no Siento en mi piel Tus manos acariciándome Me busco y no te encuentro, amor Es que hoy yo vivo extrañándote Tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Eres mi cielo, eres mi luz, eres mi despertar A ti te entrego todo sin mirar atrás A ti te entrego todo sin mirar atrás Cosas son about you In your future with me Girl, it's supposed to say That this was the best thing to be Oh, abrázame Siente que el tiempo es corto y se va No existe la distancia en mi amor Seré tuyo por la eternidad Amándote Besándote y tú besándome Descubro que estoy sintiéndote Quiero morir y amarte otra vez Yeah, yeah, yeah Sabes que tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Oh, tengo un amor Que habita cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Dígame por qué razón No me miras la cara ¿Y será que no quieres Que no te quise ser guardada? Tus ojos demuestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho, ven, engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero Y confieso No te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió Tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y adónde a este amor Y ahorita la ilusión Me pregunto a cada instante Sé que yo te hallé Pero tu orgullo Y tu actitud Me impide recuperarte Me hagas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Y todavía me amas No importa que hoy te alejes El Musero Mix Volumen 8 Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Lo que fue muy grande Lo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar No Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente lo habló Con todas tus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Amor, amor Venga Ay, sí Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente la cara por toda la mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnúdese Y yo la quiero ver Por primera vez Este mix es gracias a la edición Número 8 El Bucero Mix El Bucero Mix Parte 8 ¿Cómo será la primera vez Tu camarón Consigual Aventura Hoy que me pongo yo a pensar En Alexandra y los momentos que han pasado Aquí he venido a cantar Mis sentimientos y historia de quien amo Sé, varias veces me fallé Pero olvidaré el pasado es el presente Te arrepiento aunque siempre yo te amé Son aventuras y ignorancia de la gente Alexandra, nunca me dejes de amar Quiero ver lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón No es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad Díselo tú, Dios mío, a dentro del cielo Yo te prometo, contigo me voy a casar Y muchos niños de este fruto criaremos Ay, Alexandra, ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, Dios Ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, amor Ay, Alexandra Ay, Alexandra, ay, Dios Ay, Alexandra Dimas El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Quediendote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así No es malo saber que no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, voy a carapicho, investe en mí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Y ese lindo Y ese lindo perfecito que contigo compartir Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Galaxy Music Records El Bucero Mix Volumen 8 Mezclas de respeto Tus sentimientos te dominan Cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas Y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias Y que no me quieres ver jamás Sentimientos ahorita Pero de repente todo cambia Te hago falta Y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser nomás Tengo miedo porque te amo más Ay, mam Será un infierno Te confieso Si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando veas que en verdad Te quedas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de participar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Pachateo, mi mamá Impress Impress ¡Adiós mío! Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Que te das cuenta que la quiero Voy a decirle que mi alma se quema Que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Te diré que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva Que sin ella no puedo vivir Ay, Dios mío Dile que vuelva a vivir Este mix es gracias a la edición Número ocho del Bucero Mix El Bucero Mix Parte 8 No sabes cómo me duele Saber que de mí tú ya no quieres Nada No sabes, no te imaginas Cómo duele ver que tú ya no Me amas Aunque tú me ves tranquila Por dentro me sangra el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no te imaginas Qué esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo Las personas cambian Tú te ves muy diferente Tú cambias brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay, amor Si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay, amor No sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón Y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido La esposa haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso, mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a querer entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Quiero vencer contigo Quiero vencer contigo Que si sospechan los vecinos Que no me es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a daño llega a pegar un porcentación Tú y yo no somos distintos Que traviesos sos Que bien se siente Dime Desnuda tal paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que seguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Quiero vencer contigo Quiero vencer contigo Que si sospechan los vecinos Como tu marido Como tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a daño llega a pegar un porcentación Tú y yo no somos distintos Mezclas de respeto Galaxy Music Records Yo no soy un delito Yo no soy un delito Y yo no soy un delito Ay no, ay no Es que estoy atrapada en tráfico Estoy en un par de horas Ok, bye Ok, amor Cuídate ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!